El motocross, uno de los deportes más machos del mundo. Nada supera la sensación de subirte a una moto y dominar las arenas de cualquier circuito, de saltar de loma en loma y procurar caer bien en la siguiente para no sacarte la bube, de hacer morder el polvo a la competencia ganándole por microsegundos y por supuesto evitar chocarte contra tus rivales para que no te rompas alguno de los 206 huesos de tu cuerpo. Y si eres fan de los fierros, te gustará saber que a lo largo de la historia del deporte han surgido múltiples variaciones como el supercross, que tiene pendientes muy empinadas, o el freestyle, que consiste no en ganar carreras sino en hacer trucos de acrobacias mortales, de esas de las que tu mamá pegaría el grito en el cielo si se entera de que alguna vez lo intentarías. El motocross es extremadamente popular en todo el mundo, incluso aquí en Perú tenemos nuestra propia liguilla donde solo los más machos pelean el pecho, lomo plateado, ozan participar. Sí, popular en todo el mundo. Y eso incluye Japón. En 1984, una compañía llamada Nintendo buscaba desarrollar un juego con un concepto novedoso para su nuevo proyecto, una consola de videojuegos llamada el Famicom. Y qué mejor que las motos, ¿eh? Con este nuevo producto, los niños de todo el mundo que nunca se habían subido a una moto, o que no eran lo suficientemente millonarios para contar con un circuito de motocross en su patio trasero, podrían experimentar toda la adrenalina y emoción de saltar lomas a la velocidad del rayo y chocarte con tus rivales sin ensuciarse de tierra o fracturarse algún fémur. Todo en la pantalla de tu televisor. Y así surgió uno de los juegos más famosos de la década de los 80s. Por eso, en este video de Lo Juego Por Ti, te presento la increíble historia de Excitebike. Este gran juego de motos de la NES empezó como un desafío de desarrollo técnico para la empresa. Verás, hasta ese momento el equipo de Nintendo estaba acostumbrado a hacer juegos de una sola pantalla. Donkey Kong, Mario Bros. y Dat Han todos ocurrían en una sola pantalla sin desplazamiento alguno, lo que funcionaba para esos juegos, pero no para un juego de carreras de alta velocidad. La solución del equipo fue inventar un engine, o como se conoce en español, un motor técnico que permita tanto a los personajes de la pantalla como el fondo de la misma desplazarse a una velocidad indicada por el jugador. Y como un juego de carreras no puede tener una velocidad de valor constante porque sería aburridísimo, se necesitaba implementar una variable de aceleración para que las carreras sean emocionantes y lo más reales posibles. Parece que las clases de física de la escuela sí sirvieron de algo después de todo. Con el engine creado, se procedió a crear el diseño de X-I Bike. El juego viene con 5 circuitos para correr, y tú controlas a tu corredor en una de 4 líneas del circuito que puedes cambiar cuando busques. Tienes también un botón de turbo que sirve para ir más rápido, pero este sobrecalienta tu motor. Y si se sobrepasa el límite de temperatura, debes esperar un buen tiempo a que se enfríe antes de seguir corriendo. Simular una verdadera carrera de motos era difícil en los ochentas, así que para ganar la carrera solo tienes que terminar los circuitos lo más rápido posible, quedando al menos tercer puesto, o sea, llegar a la meta en un tiempo ya predeterminado para avanzar al próximo circuito. La clave para salir victorioso era alternar entre el modo turbo y el normal para llegar rápido a la meta. Pero recuerda, este es un juego de motocross, y gran parte de la emoción de este deporte son los obstáculos, así que el juego incluye múltiples lomas, pendientes y saltos para que tu corredor sortee. El truco es que debes alinear el ángulo de tu moto después de cada salto para que la caída sea buena. Una mala caída ocasiona lo que a todo el mundo le encanta ver, pero nunca tendrá el valor de admitirlo. Un choque brutal. No pues, seamos honestos, muy aparte de la adrenalina y la velocidad y el poder, el encanto del motocross es ver a los pilotos sacarse la reverenda mugre en accidentes y malas caídas. Desde la generación que creció con MTV, y sobre todo gracias a un tipo llamado Johnny Knoxville, quizás lo conozcas, al público le ocasiona cierto grado de entretenimiento e hilaridad ver cómo otros sujetos son golpeados en partes del cuerpo donde no deberían ser golpeados. Y las caídas de moto son esencialmente esos golpes, pero con juguetes más grandes. Y, por supuesto, en Excitebike también existen semejantes caídas en toda la gloria posible en 8 bits. Cuando tu corredor cae mal, se saca el ancho y tienes que esperar a que regrese su moto antes de que puedas continuar con la carrera. Pero donde más verás estos accidentes es en el modo de juego B, donde vas a competir contra otras motos al mismo tiempo que, en realidad, no son más que obstáculos móviles glorificados que ocasionarán que te caigas de la moto una y otra, y otra vez, haciéndote perder la carrera. Nadie dijo que este era un juego fácil. Muy aparte de ser un juego de motos, Excitebike se caracteriza por ser uno de los primeros juegos de consolas en tener un editor de niveles. Tienes 19 piezas disponibles entre rampas, fosos, vallas y saltos que puedes colocar a tu antojo en la pista de carreras de tus sueños, ya sea porque quieres ver a tus motos volar lo más lejos posible o porque quieres que el corredor no pare de darse señores madrazos. Y así fue como surgió no solo un clásico, sino toda una franquicia. Han habido múltiples juegos de la serie Excite a lo largo del tiempo que de seguro has podido jugar alguna vez, como Versus Excitebike, que permitía a dos jugadores jugar al mismo tiempo, o un crossover con la serie de Mario para el accesorio Satellaview del Super Nintendo. Ok, ok, me equivoqué. Estos juegos es probable que nunca los hayas jugado porque nunca salieron de Japón. Pero los que seguro sí has jugado son Excitebike 64, juego infaltable para el Nintendo 64 que en su momento fue llamado el juego de motocross más realista del mundo. O el genial Excite Truck para el Nintendo Wii, donde ya no manejabas motos sino camiones monstruos, y el terreno se deformaba a tu paso mientras hacías acrobacias imposibles. O de repente jugaste Excitebots Trick Racing, también para el Wii, donde ahora en vez de motos o camiones manejabas robots con forma de animales que hacían trucos verdaderamente imposibles. O tal vez jugaste Excitebike World Rally, que tenía el adictivo gameplay del Excitebike clásico, pero con gráficos modernos para la época. Incluso si no has jugado ninguno de estos juegos, lo que sí es probable es que hayas sentido el impacto de la serie a lo largo del tiempo. Las modos de Excitebike aparecen como ayudantes en la serie Super Smash Bros, donde atropellan a tus rivales, y si has jugado Mario Kart 8, en ese juego uno de los circuitos es el estadio Excitebike, una verdadera carta de amor al clásico de los ochentas, con rampas, vallas y todo lo demás, con la peculiaridad de que los obstáculos de la pista son generados aleatoriamente cada vez que la juegas, casi como si tú mismo estuvieras diseñando la pista cada vez. Y, como no olvidar lo más importante, Nintendo reutilizó el motor del juego que inventó para avanzar varias pantallas a la vez en un pequeño juego que tú y tu familia conocen muy bien, Super Mario Bros, también conocido como el juego más importante de la historia. ¿Qué por qué es el más importante de la historia? Tendrás que esperar al próximo video para averiguarlo, pero ten en cuenta esto, sin Excitebike no habría Super Mario Bros, y por ende no habrían los juegos modernos de hoy en día tal y como los conocemos. Si quieres jugar el juego de Excitebike hoy en día, la mejor versión sin duda es un port para la Nintendo 3DS que Nintendo sacó llamado 3D Classics Excitebike, que le añade un efecto visual 3D al juego y te permite guardar tus récords, así como hasta 32 pistas creadas por ti en cualquier momento. Este fue el video de Excitebike. Si te gustó lo que viste y quieres que haga más resúmenes, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir el video con tus amigos y familia, o sea, la gente más bacán del universo. También tengo un canal llamado Ninten Noches, donde subo gameplay en directo de varios juegos todas las noches de lunes a viernes a las 9pm. El link está en la descripción de mi canal, así que estás más que invitado a seguirme. Además, si me apoyas con un sencillo, te ganas el derecho de que tu nombre aparezca en mis videos como agradecimiento. Ahora sí, me despido, hasta el próximo video, chao. Chau.